Las compañías McDonald's y Chipotle Mexican Grill dijeron que aumentarán los precios de sus menús el próximo año en California para compensar el aumento del salario mínimo para los trabajadores de comida rápida. Y es que en virtud de la ley de salario mínimo aprobada recientemente en California, la mayoría de los 500 mil trabajadores de comida rápida del estado van a cobrar al menos 20 dólares por hora a partir de 2024. Vamos a conversar sobre el tema con el economista Carlos Huamán. Carlos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, esta es una de las cosas muy interesantes que pasa. El aumento sale de ahora sí para todos los negocios de restauraneros, pero al mismo tiempo se le va a hacer un poco complicado al consumidor. ¿Es realmente necesario que las empresas suban el precio de sus menús para compensar esto o más bien deberían asumir un poco este aumento? Una de las cosas también en contabilidad, en finanzas, quiere darle el resultado final para que así el dueño de la empresa tenga ese negocio frutífero y que puedan dar el mismo resultado que han dado anteriormente. Pero si dejas el precio básico para lo que cuesta una hamburguesa o el producto de comida rápida, ya no te van a dar esos números y por eso se ven obligados también a aumentar. El problema es que todo este círculo vicioso no nos va a llevar a ningún lado positivo. Ahora, el problema también es que cuando aumentan el precio de las compañías, esto puede tener un efecto negativo en el consumo si la demanda es de alguna manera elástica con los precios. ¿Crees que esto pueda pasar, que la gente diga, ah, ¿sabes qué? Yo no voy a McDonald's, yo no voy a Chipotle, me voy a ir a la esquina, me como un taco en la esquina y punto, porque eso está muy caro? Va a llegar a ese punto, sí, porque la economía no da esa flexibilidad ni esa elasticidad para poder pagar un poco más, porque van a haber otras opciones. Dice, o lo preparo mejor en casa o me voy a otro restaurante que me den un precio mejor y ahí lo voy a consumir. Entonces, no todo el tiempo porque suben los precios del salario mínimo y suban los precios de los que son de estas comidas rápidas, la gente va a conseguir y va a seguir pagando, va a cambiar todo eso. Carlos, ¿crees que esto que inicialmente ocurre en California pueda replicarse, verse repetido en algunos otros estados del país? Una de las cosas que son muy interesantes aquí en Estados Unidos es que lo que pasa primero en California eventualmente va a pasar en otros estados. Por eso es que tenemos que estar dando un buen ejemplo aquí en el estado de California para que esto se dé un buen resultado a nivel de la nación, para que no nos salga muy costoso con una comida rápida. Estos aumentos de precios se dan como consecuencia del aumento del salario mínimo en el estado. ¿Esta medida de estas franquicias no le anula las ventajas que supone un aumento del salario? Bueno, una de las cosas como esto lo está imponiendo el gobernador Newson para que así todos estos tipos de negocios van a seguir saliendo el aumento. No solamente va a ser este año que viene, sino van a seguir aumentando hasta que sigan otros tipos de industrias tomando este mismo ejemplo. Como el lado de la medicina va a ser la misma historia que van a comenzar los aumentos. Esto se va a poner un poco complicado y tenso en el mundo de los salarios mínimos. ¿Y crees que eventualmente este tipo de medidas impuestas por el estado de subir el salario mínimo y que de alguna manera terminan afectando la competitividad de las compañías, va a ser que algunas compañías terminen yéndose de California? Es una de las cosas que se están viendo ya los resultados de las empresas que prefieren irse a otro estado donde tenga un salario menor o un salario mínimo mucho más bajo que el de California. Entonces se le va a ser más práctico tener una empresa en ese otro lugar en vez de estar aquí sufriendo con el estado. Entonces uno de esos negocios va a tener que sufrir o pagan el precio real que es aquí estar en California o van a tener que buscar mejor otras opciones en alguna parte del país. Y eso es lo que va a pasar con las multinacionales que en vez de abrir negocios en California van a terminar abriendo negocios en la Florida o en otros estados. Carlos, gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Igual manera por usted. Un abrazo para ti.